Y la grande, la cobarde, que nunca te sueñan, que te vengan Y la que vuelven a ganar, y la que es hora estás Y la que queda de gente, que hambre, que vives, que te ganas Y la que el movimiento que te da de la cabeza, que es una escupa, risa, chica Es por su infelda, muy infelda Y la que el movimiento que te da de la cabeza, que es una escupa, risa, chica Qué le digo Tiene un secreto y el secreto es que los hombres de esta familia tienen la habilidad de viajar al tiempo. Bueno, en realidad, retroceder al pasado, nunca viajar al futuro. Me estás mirando. A ver, no te estoy imaginando. Estás diciendo que tú, que el amor y que sus hermanos, tenéis la habilidad de viajar en el tiempo. Nos conocimos en... Campamento. Sí. Campamento. Y... ¿Qué es eso? Subrío. ¡Me encanta Dios! Hola, soy... Gabi. Mucho gusto, Gabatón. Creo que estás tomando nada. ¿Quién es que te trae una copa? No me la dirás. Tú eres de vodka con piña, ¿verdad? Exacto. Tengo el sexo sentido con las esposas. Vamos, vamos, vamos. No tengo nada. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Gracias! Amém.